Yo voy a empezar primero por la caja de resistencia. He tenido la suerte de ser uno de los compañeros que hemos echado desde que se recogió el dinero hasta que se revierte ese dinero sobre los trabajadores y trabajadoras del metal. David y yo estamos aprendiendo. Creo que era impensable que fuésemos capaces de gestionar ese trabajo porque en esta casa, como sabéis, es tiempo libre de nosotros que hemos aportado aquí por las tardes. Después de salir del curro en el que habrá gente que ha recibido una transferencia de un dinero, pero no podéis ni imaginar el curro que hay detrás de esa transferencia. Habría que empezar primero porque no es una caja. Yo considero que ha sido un machinazo, ha sido un cajón más bien porque no solo por el dinero que haya entrado, sino por la forma en la que se ha hecho a través de, puedo decir que puede haber entre 3.000 y 4.000 ingresos aproximadamente. Con un montón de mensajes de apoyo que cualquier ingresos de ese que hubo llevaba un mensaje de apoyo a los compañeros y compañeras del metal. Creemos también que habría que agradecer esa solidaridad de toda, no considero que haya sido no solo de la provincia de Cádiz, sino a nivel del Estado. Y yo creo que seguramente habrá ingresos hasta de gente de fuera de España. Yo creo que eso es de agradecer. Y lo que pretendíamos con ese reparto es que esa solidaridad que se plasmara en que revirtiera evidentemente en la clase trabajadora, en este caso los trabajadores y trabajadoras del metal. Había una cosa, una máxima que era para nosotros, una transparencia y una garantía totalmente de cualquier persona que quiera acceder, evidentemente por la ley de protección de datos no lo podemos publicar, pero cualquier trabajador o cualquier persona que quiera ver la documentación tanto de todos los ingresos o de las aportaciones como de las transferencias a los trabajadores y trabajadoras del metal, pues está a disposición de nuestro local aquí en CGT de Cádiz y que por supuesto no tenemos ningún problema en guiarlo. Creemos que esa es una máxima que era la transparencia y la garantía y así lo hemos hecho. Como decía, el esfuerzo ha sido brutal. Lo decía antes el compañero Alberto, a lo mejor ha sido un poco precipitado, pero había una máxima que teníamos también que era que estaba en una época y una fecha muy señalada y que lo que realmente queríamos es que ese dinero llegara lo antes posible a los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, ¿tendremos que mejorar? Bueno, pues seguramente que la comunicación al final no ha llegado a todos los sitios, puede ser también. Que no es usual que al final se reparte el dinero, también. Y hay gente que no se creía que esto iba a revertir, ¿no? Y eso también es muy significativo porque luego cuando se terminó el plazo de entrega de nómina, pues hubo gente que pretendía entregar la nómina y ya evidentemente era bastante complicado, ¿no? Y eso creo que fue un poco en que hay gente o trabajador y trabajadora que no se creían que ese dinero se iba a repartir. Como decía, el esfuerzo por parte de los compañeros y compañeras que hemos estado a... Pues primero pusimos un plazo donde recogimos las nóminas, en esas nóminas algunas tenían el descuento directamente, pero había otra que había que hacer un cálculo, tanto del salario base como de la pérdida de las pagas, y eso era también un trabajo que había que hacer para, bueno, pues sacar el descuento real que habían tenido estos trabajadores y trabajadoras. Al final, con todos esos descuentos, lo que hicimos fue con el dinero que teníamos, evidentemente no llegaba al 100% de esos descuentos, pero hemos conseguido de llegar a un 30% de la merma o de la pérdida que habían tenido en la huelga. Y eso se hizo también a través de transferencias. Evidentemente, os podéis imaginar que había que hacer, pues, 400 y pico de transferencias, porque había más de 400 nóminas las que habíamos recogido, pues, en varios sitios, ¿no? Y es que al final, pues, aquí en CGT Cádiz calculamos los descuentos e hicimos los correspondientes ingresos a estos trabajadores y trabajadoras. Bueno, creemos que la caja de asistencia va a ser clave en el futuro. Yo creo que esto nos ha enseñado bastante. Incluso, bueno, pues, ¿por qué no? Me ha llamado gente de otros territorios, de otros sitios, preguntando cómo se había hecho y cómo lo habíamos calculado. O sea, que hay gente que está viendo como una herramienta para poder, bueno, que podamos resistir ante estos ataques. Evidentemente, estamos en global un sistema capitalista en el que, bueno, pues, estamos endeudados con hipotecas, con casa, coches, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, un trabajador va a trabajar porque necesita el dinero. Si no, directamente no iríamos a trabajar, ¿no? Entonces, como decía, es una herramienta para luchar con este sistema que tenemos implantado, este sistema capitalista, en el que, pues, evidentemente, podemos resistir aún más de lo que lo haríamos si no existiera tal herramienta, ¿no? Hemos visto también estas nóminas como de un sistema de violencia o de represión sobre los trabajadores. Nos han llegado nóminas en el que en medio de la huelga había trabajadores que se habían sido despedidos. Nos han llegado nóminas que los compañeros pensaban que habían hecho huelga y cuando han llegado aquí, el empresario les dio de baja el día antes y les dio de alta el día después de la huelga. Y no habían hecho huelga estos compañeros. Sin contar el montón de irregularidades que hay en las propias nóminas de por sí, ¿no? O sea, creemos que hay un trabajo que hay que hacer posteriormente a esto un poquito más, digamos, más lento, más pausado o más detenido sobre esas nóminas porque, evidentemente, habría que empezar a denunciar a estos empresarios o a estas empresas ante estas irregularidades o estos, digámoslo claramente, robos de conceptos y demás a los trabajadores y trabajadoras en sus nóminas, ¿no? Yo creo que desde este sindicato deberíamos de empezar a hacer ese trabajo con el gabinete jurídico y, como decía, pues poner las correspondientes denuncias contra estos empresarios y empresas para que, bueno, pues, para que se solucionen lo antes posible, no solo que los trabajadores cobre lo que dice el convenio, o sea, es que ya ni siquiera eso, ¿no? Por lo tanto, de aquí a poco tiempo, cuando podamos, pues nos pondremos en marcha con el gabinete jurídico para, en la mayor brevedad posible, podamos, como decía, pues corregir estas irregularidades que hemos podido comprobar en las nóminas. Pero yo me sigo creyendo que, además del apoyo que hubo en las manifestaciones, en la huelga, el apoyo económico también es importante y que una persona ingrese dos euros o cinco o diez, pues, me imagino que no sabemos ni cuál es su situación personal, pero me imagino que cuando hace esas aportaciones, pues, para mí vale igual que el que me ingresa 1.200 euros, porque evidentemente creemos que ese valor de ingresar una aportación económica, por pequeña que sea, pero en este caso a mí me emocionaba incluso más esos mensajes de apoyo que había en el concepto de la propia aportación en sí, ¿no? Y creo que eso es digno de alabar de todo. Sería imposible de darle las gracias a todos y a todas, aquellos que han hecho las aportaciones. Bueno, evidentemente, cuando tenemos esta oportunidad, como es este caso hoy, esta charla, desde aquí, pues, muchísimas gracias a todos y a todas por aquellas aportaciones, pues, que nos consta que hay muchos compañeros, habrá algunos mosquedados, como ha dicho el compañero Alberto, pero la mayoría de los compañeros, pues, gracias a esa pequeña aportación, pues, dentro de lo que han pasado en esos descuentos, pues, me imagino que habrán pasado unas navidades de un año nuevo, lo mejor posible con su familia para que, evidentemente, cubra alguna de sus necesidades, ¿no?